Aquí yo quiero enseñarles esta pequeña herramienta, que son la, les voy a enseñar esta, es por trabajar la hortaliza y hacer espagueti, toda la hemos lavado, entonces aquí la mesa la hemos limpiado, esto aquí, esta es la zuquina, entonces estas son coliflor, zanahoria, ají y cebollita, entonces que vamos a hacer ahora, buscamos otra maquinita, tenemos aquí adentro, que es la que nosotros necesitamos por crear desde los vegetales lo que se puede hacer cuscús, o sea, pico de gallo, una forma muy, muy sabrosa, esta es la cuchilla, muy, muy peligrosa esta porque ya tiene su cosa de plástico, porque corta, cuando uno tiene que lavarla, ya nos cortamos tres en familia, mi esposo, ah, tú me corto, porque tienes que estar atento, entonces aquí tenemos la base, que sería bueno utilizar en una superficie donde se puede pegar, que sea cristallo, pero en este caso no se preocupe porque nosotros la vamos a amarrar con la mano. Entonces aquí tenemos esto que nos va a ayudar a cortar los vegetales, yo traje esto porque querían hacer algo con el señor Néstor, donde el Ministerio de Agricultura, pero no dieron la oportunidad. Entonces vamos a empezar con el banco agrícola, vamos a empezar con cortar los vegetales, vamos a utilizar, ¿tiene una cosa de madera? Entonces lo vegetales, por el corte, lo vamos a hacer con esta máquina, la sanahoria, que es la más dura, es conveniente cortarla un ching más, pero ya con esto podemos hacerlo. Ya viene ahora la... Ya viene ahora la... Ya viene ahora la... Sí. Tenemos que cortar el ching más. Y aquí viene la ching más. Ven para que corte. Sí, gracias. Y esto tenemos que cortar el ching más, entonces vamos a cortar así. Y esto más, porque verdaderamente es grueso. Tenemos que ayudar, sea esta herramienta, sea esta que la va a cortar el ching más. Vamos a ver si funciona. Si, ya funciona. Como puedes ver, esto es un sistema muy fácil que permite de elaborar el corte en una forma semi-automática. Porque aquí tiene esto, que es por la limpieza, esto lo hicieron en Alemania. Entonces tenemos esto, que lo vamos a tener por uno, también podemos cortarlo. Esto lo cortamos en dos, entonces está viendo que estamos utilizando todo vegetales crudos. ¿Verdad? Y dice que la vitamina, después de los equigrados, se pierde. Vamos con la cebollita. Guernos. Bueno. No, 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 no. Eso es un ser que va a enseñar el canal de gestos. Bien. Y aquí tenemos esto. Entonces esto se podría dejar así o esto también. Le vamos a dar un corte, sí, le vamos a cortarlo, le vamos a ayudar a esta máquina. esto lo más grande y lo pequeño lo dejamos como está casi todo podía entrar también ahí coliflor coliflor o digo croco no, coliflor la receta porque tiene que en un sentido imitar lo que es el couscous o sea nosotros gracias a esta maquinita ahora le vamos a suministrar a esta poderosa que parece sencilla maquinita lo que es entonces imitamos el couscous ¿qué es el couscous? el couscous o el ragú de boloña de boloñesa como si fuera carne puede ser rojo si los tomates son lavados los tomates son lavados entonces si me puede traer aquí dos o tres tomates y el aguacate el aguacate vamos a hacerlo aparte vamos a hacer que los tomates lo hacemos después con el aguacate mire entonces ahora aquí le vamos a añadir la cúrcuma por darle el color amarillo la cúrcuma muy buena que es una raíz para el sistema digestivo si, si, si esto es por de ruta nosotros lo usamos la cúrcuma si, si, esto es buenísimo un chin de sal ¿tiene aceite de oliva o prefiere aceite de coco? si tiene aceite de oliva ¿qué no? de oliva centro de verde queda distinto entonces un chin de sal si tiene alguna especia que le guste ¿podría ser oregano, cilantro? si cualquier cosa de eso bueno, vamos con esto de coco vamos con esto de coco vamos con esto de coco todo criollo porque la cúrcuma es europea el coco es de aquí entonces vamos a añadir tres cuchara cuatro somos uno, dos, tres, cuatro todo es medicinal así por una cuchara por cada otro entonces sencillamente vieron que yo no estoy cocinando nada ¿verdad? no huele como mucho a este momento no está más cierto entonces en una forma apropiada que esto entre aquí entonces lo muevo con hasta que entre bien vamos a empezar a mover al pasito el paso eh tendría que tener por si, por si de lavar i ganchi tendría que tener la ventosa necesito no se no más de 40 segundos vamos a destaparlo que le parece un picadillo ya ha sido una ensalada vamos a ver si vieron esto es por condimentar esta carne y ahora vamos con la zucchini después tiene que ayudarnos a lavar los platos entonces la zucchini así como está le vamos a quitar la piel porque va a ser un poquito amarga entonces en esta misma que después nosotros vamos a zucchini yo lo compro en el mercado hay diferentes tipos lo venden en el mercado se produce mucho en el país zucchini si muy buena hay varios hay uno verde largo que parece el pepino en mi casa yo siempre 32 millas en un jersey y sobrevió una sola tenía como 20 su kilito y uno se comió todo creció así de largo yo tengo foto uno salió con 12 una vacancia de este largo entonces ahora vamos a hacer los espaguetis necesito o no vamos a ponerlo aquí adentro aquí adentro sí se puede sí entonces aquí adentro vamos a hacer los espaguetis todo así en esta forma estos son demasiado gruesos vamos a elegir estos que son finitos veis tiene la posibilidad de hacerlo grueso o fino entonces sencillamente le pongo aquí vuelvo a poner la zuquina y vamos a darle el motor eléctrico mira como quedó y ese tronquito del centro este tronquito es mío de tayota puede hacerse de pepino de zuquini de melón este es poco pero yo no sabía cuántos zuquini podía ser necesario entonces aquí ¿qué le parece? ¿son espagueti o no? sí esto es un plato gourmet que le puedo asegurar que en Nueva York este platico le van a pagar mucho dinero ahora esto lo podemos tener en otro recipiente que yo no tengo por poder hacer el aguacate y el tomate lo podemos parar en un chino mientras que paramos ¿esto es así? ¿la señaló? bueno para conservarla en la nevera o también así bien bien entonces mira listo puedo versearlo el tomate era bueno comprarlo rojo que son los que tienen más sabor sea por hacer la salsa sea por hacer el hielo esto huele mucho cuidado si es la cebolla todo 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 la combinación de todo eso es toda cosa natural se puede lavarlo un poquito por no mezclar mucho ahora el aguacate espectacular entonces lo mejor de esto es del excelente valor agregado que le vamos a dar a la comida sencilla sin cocinarla el gusto lo vamos a dejar a ustedes después con herramientas sumamente sensibles y baratísima esto cuesta 30 dólares llegará aquí a 50 pero ya es un precio altísimo esto llegó aquí a 100 dólares pero tiene mucha más herramienta por rebanar por hacer las cosas entonces son aparentemente caros pero son sin energía eléctrica entonces quien trabaja en una receta de este tipo tenemos el 30 el 40% 30-40% en nómina o sea en mano de obra no tenemos una gran inversión un restaurante que cocina puede un punto un córner en un colmado en un lugar donde se uno decide puede procesar de 10 a 20 kilos de hortaliza diario si nosotros multiplicamos o dividimos por los 50.000 kilos diario que tenemos en producción en la República Dominicana parada por el asunto de la mosca mediterránea nosotros estamos dando trabajo a 5.000 personas más la otra más que prepara que vende que hace que consigue que lavora lo plato que produce ahora vamos con el tomate utilizamos 3 tomate y un avocate donde está el avocate si el tomate era un chima rojo era mejor porque tiene que ser maduro el respeto de la naturaleza es muy importante lamento que el ritmo que tenemos nosotros es de aceleración entonces lo tomamos que es verde donde está la solanina que no es lo mejor de comer mientras que si lo procesamos que es rojo tenemos el máximo de sabor porque el sol que hace el trabajo no somos nosotros nosotros podemos aprovechar de la naturaleza pero si es rojo ya no puede manipularse transportarse porque lamentablemente después de otro día se va pudriendo esto no lo lavamos porque es peligroso entonces cortamos sencillamente de esta forma con esto se puede disfrutar de lo que son los vegetales como ensalada rúcula de color verde de color que sea posible y hacer salsa por tacos muchas personas le gusta el tacos solo que con todo respeto la salsa que venden al supermercado no es una cosa que tiene sabor por ejemplo uno le pone un taco de esto de harina integrada un rollo de eso adentro mira estamos hablando de cosas hay una combinación de frutos todo esto es posible entonces yo quiero darles un ejemplo porque ahora estamos improvisando verdad venimos aquí hablando pero actuando que es la mejor cosa porque la fe de uno que quiere comer bien que quiere cocinar respetar el medio ambiente aquí tenemos impacto ambiental cerca de lo cero que no hay luz no hay nada yo pienso que sea suficiente esto vamos a ver el aguacate aquí estamos en el país de los aguacates verdad cambita la carmencia la carmencia y el Antonio Tomo que ahora nos va metiendo en lo que nos está manifestando a nosotros personalmente al revés me metí una prisa hoy de conseguir lo que yo ya me lleve hasta que aquí en primero yo dije no hombre hoy fue que yo pensé que ustedes no vengas acá si tenemos fui el mundo y el yo tenía una agenda enorme hoy y no hice ninguna para que se estaba bueno si una pieza por la cual el vehículo me falta una pieza para que me termine de arreglar el vehículo lo único todo el resto fue aquí tenía unas cuantas cositas medias si pero son cosas que son que son buenas si no bueno aquí hay otro yo no veo mucho pero entonces prácticamente aquí tenemos el avocato que se puede sustituir a lo que es la sete de oliva y vamos a hacer una receta completamente antes con el coco ahora con el avocato con todo el balanzamiento de los gustos de la grasa del bueno del tomate que después ustedes van a ver que es una excelente alternativa a la comida de la fábrica además que se consume lo que se produce así es a kilómetro cero con un huerto hidrofónico mucha mano de obra mucha mano de obra y salud y a 20 si pertenece con el colegio con la madre de la boca es inutile decir que esto el colesterol el diabetes y las cosas da influencia zero o sea no da ninguna contraindicación puede agregarse ponerse flaco agregasado nos buscamos nuestro alimento aquí la nuestra mandolina la cucina tengo la necesidad que me ayuda esto es más fuerte porque la sanahoria es así más así entonces otro plato por esto no más de 30 40 segundos vamos a ver mire señores esto es el dios de la cosa buena no podemos ponerse la obra si quiere un ching de sal pero algo aleluya que palabra más esto es dios bueno dios la creación esta no tenemos la destrucción del cuerpo humano no tenemos destrucción de la economía no tenemos destrucción de la naturaleza una vida sencilla pero buena mira 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 con un taco ponerle esto a los niños yo le aseguro que todos mis sobrinos se ponen locos cuando yo le preparo esto y usted me dirá ahora mire 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 ¿podrían ustedes imaginarse que yo italiano venía aquí a San Cristóbal a enseñarle Jehová vive señores ya estamos listos para la prueba adelante ustedes comparto lo poco que tenemos dando la gracia al señor dios dios de la creación en esta isla que es un paraíso terrestre y esto es testigo de la obra siempre se dice que un hombre mal es un hombre bueno un árbol bueno no un árbol malo se ve da su fruto uno no da fruto el otro da fruto estos son frutos de la tierra de la República Dominicana hemos dado valor agregado hemos hecho espagueti a la belleza fantástico sugo como se dice crema crema de aguacate aguacate con tomate podemos hacerlo con muchas más cosas y aquí como si fuera carne a la bolognese miren que maravilla señor yo quiero ver su carne ahora porque ya el olor es bueno faltan platos cucharas y le entramos vamos a pasarlo aquí bien así para que le damos lo bendito a Dios bendito sea a todos le ha gustado si señor el señor no ha bendecido con tu presencia aleluya gloria a Dios no te vamos a dejar solo gracias aleluya gloria me me no Gracias por ver el video.